¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Y efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un sorteo muy, muy especial. Efectivamente, hace un par de días llegamos a los 2.500 suscriptores en este canal y yo solo puedo deciros que muchas gracias. Cuando empecé esto de subir vídeos jamás hubiera pensado llegar ni siquiera a unos 100 suscriptores, cuanto más, unos 2.500, y sigue subiendo. Así que me parece increíble y mi manera de daros las gracias es hacer sorteitos y que, bueno, tengáis una pequeña parte de mí. ¿Y qué mejor que sortear graffitis en este canal de graffitis? Ya sabíos que lleváis un poquito más de tiempo aquí en el canal que para los 2.300 hice otro sorteo. Que bueno, si no lo has visto o no lo conocías, te dejo por aquí el graffitis que hice a la persona que ganó el sorteo, junto con otras pegatinas y más cosillas que ganó. Así que como me volví un poquito loca con ese sorteo, pero bueno, yo creo que también es otro sorteo diferente y muy guay. Y al menos también especial para mí, ¿vale? Que a mí estas cosas me hacen mucha ilusión. Pero bueno, me dejo de chachara y os voy a enseñar lo que sorteo en este vídeo. Básicamente voy a sortear graffitis hechos pegatinas que he hecho en este canal, la mayoría hechos en directo. Y sí, efectivamente, son graffitis con vuestros nombres, o sea, son nombres de suscriptores. Así que lo guay es que si a una persona que estuvo en un directo y le tocó un graffitis, pues lo guay es que va a tener su graffitis en persona y encima en pegatina. Voy a proceder a enseñaros cuáles son estas pegatinas. Empezamos con una pegatina de Araceli, hecha en directo, bueno, ya sabéis que casi todas están hechas en directo, así que hecha en directo y Araceli. Tonos azules muy guay. Segunda pegatina, graffitis de Nneka. Tercera pegatina, graffitis de Zonne, con detalles en gris. Cuarta pegatina, graffitis de Jean-Pierre, también con tonos grises. Quinta pegatina, graffitis de Serp, con tonitos lilas. Tenéis cuadra 5, 6. Sexta pegatina, graffitis de Zalda, también con tonitos grises. Séptima pegatina, graffitis de Zaleg, moderador de este canal. Un saludito, Zaleg, desde aquí. Y las dos pegatinas grandes que quedan no son de directo, sino que son de vídeos hechos en el canal. La penúltima pegatina grande sería esta, que es básicamente el graffitis del reto de un graffitis hecho solo con bolígrafo azul. Realmente historia de este canal porque es un graffitis hecho de un reto en el canal y me parece, no sé, muy guay incluirlo en este sorteo. Y última pegatina grande, una pegatina que me hace especial ilusión porque a la vez de feo es guay y no sé, es una mezcla rara. Pero a mí esta pegatina me encanta. Se trata del graffitis hecho con la mano izquierda. Y a mí, yo no sé si son los colores o la historia, pero a mí, no sé, es una pegatina o un graffitis que me flipa. Y no sé, que lo tengáis alguno de ustedes me hace mucha ilusión. Bueno, pero Carca, ¿solo vas a sortear graffitis en pegatinas con nuestros nombres o que cómo va la cosa? Pues no, también aparte voy a añadir pegatinas hechas por mí, pero que estas son totalmente sorpresa. Entonces, no sabrás qué tipo de pegatinas son ni cómo son hasta que las recibas en tu casa. Así le da un toque más misterioso. Pero bueno, ahora, ¿cómo se puede participar en este maravilloso sorteo? Pues es muy, muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Si ya lo estás, estupendo. Si todavía no, oye, ¿qué estás esperando? Únete a esta familia del mundo de graffitis que es todo súper maravilloso y súper bonito. Lo segundo que tienes que hacer es darle like a este vídeo en un botoncito por ahí abajo que tiene así un pulgar para arriba. Lo tercero, de forma totalmente opcional, que si quieres puedes hacerlo y si no, no, es seguirme en mi Instagram. Lo tenéis en la descripción, que es arroba carca.yt. Y si me sigue, bueno, pues tendrás un plus, tendrás como doble participación. Así que no estarías una vez en el sorteo, sino que estarías dos. O sea que tienes como el doble de posibilidades de que te toque. Y el último paso que tienes que hacer, o sea, el cuarto, es dejarme un comentario por aquí abajo diciéndome, carca, participo en el sorteo. Y si aparte, pues también me sigues en Instagram, me dices, participo en el sorteo, oye, y que también te sigo. Para que aparte de que yo sepa que estás participando en el sorteo, sepa también que me sigues en Instagram y te cuente doble tu participación. Y bueno, pues eso sería todo. Yo creo que son pasos sencillitos, no son muy complicadetes. Pero bueno, espérate un segundo porque la cosa no siempre es tan maravillosa. Como hice en el anterior sorteo, voy a poner un número mínimo de participantes. Si no hay un número mínimo, pues no se hace el sorteo. Si no participan 40 personas, no haré el sorteo. Y me quedo las pegatinas pa' mí. Pero bueno, ¿hasta cuándo tienes para participar en este sorteo? Pues muy sencillo, te lo digo aquí abajo en la descripción. Está puesta exactamente la fecha y la hora a la que este sorteo cierra completamente. Así que ve pa' allá pa' abajo, lo miras, de pasos te suscribes, le das like, comentas y esas cosillas. Cuando llegue ese día, haré el sorteo en directo o por Instagram y me pondré en contacto con esa persona. Si esa persona no me respondiera, pues se repetiría el sorteo. Y bueno, nada más que añadir, mucha suerte a todos, participa a todos los que queráis. Participa tú, tu hermana, tu abuela, tu prima, tu vecina. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte. Chao. Chao.